Ajá, entonces la canción que usted trae, enano, quiere que sea dedicación. Dedicación. Mire, yo soy algo bruto, pero también inteligente. Ok. Así de que esta canción, no sé si la va a pegar un poco, pero la quiero dedicar a... a aquella muchacha que está allá al fondo, mire. A cuál. Si me da el... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál es la batería? La de negro. Sí, la de negro. Ah, Sandra. ¿Es Sandra o Cassandra, Carlos? Cassandra. Cassandra. Ah, Cassandra. ¿Le dan permiso al papá y la mamá? Sí, le dan permiso. Me dan permiso, me dan permiso. Vaya. Cassandra. Oh, qué bueno gusto. Qué bueno gusto. Un papallero tiene que llevarme. Es que anda, está nervioso, hermano. No hay que hacer. Por primera vez me han puesto nervioso. Miren, estoy bajando, miren. ¿Cómo? Ah, que le tiembla. Por favor, se me sienta aquí, princesa. Con todo permiso. Por favor. Así que esta canción... No voy a salir viendo. La he... La he... O sea, prácticamente la... La he estudiado mucho y me la he aprendido mucho. Y prácticamente la voy a cantar de corazón. Así que, por favor, atentos jueces. No, no, pase o no pase. ¿Hable? Pase o no pase. Pase o no pase. Yo quiero pasar. No quiero pasar. Héctor, lo hace pasado usted. Sí. Pase. Pase sobre de mí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo ve? No, 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 que Héctor lo hace pasado, dice. Pase encima de mí. Ay, no puedo. Son celos, son celos. Son celos, son celos de Aero. Son celos. Así es que esta canción va a decir. Ya sé. Pene, tranquilos. ¿Cómo le tiembla? Dale más, dale un poquito más. Ajá. Dale más, dale más. Vaya, por ahí. Vaya. Las millas, dice la Nayeli. Ya no es tuyo, ¿verdad? Es la edad perfecta. Tal vez poquito inmadora, pero así me encantas. A mí no me afecta. Que a veces seas ingenua. Así me gustas, inocente y sin experiencia. Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar. Tengo la sospecha de que un día tú serás para mí. Mi niña traviesa. Tú eres mi princesa. De hermosa sonrisa, mirada coqueta. Mi niña traviesa. Yo quiero decirte que si no te miro, me pongo muy triste. Mi niña traviesa. Tengo la certeza de que serás para mí. Y me traes de cabeza. ¡Ay, ay, ay! ¡No, galera! ¡Es que ella me vuelve loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces llorar. Tengo la sospecha de que tú serás para mí. Mi niña traviesa, eres mi princesa de hermosa sonrisa, mirada coqueta. Mi niña traviesa, yo quiero decirte que si no te miro me pongo muy triste. Mi niña traviesa, tengo la certeza de que serás para mí. ¿Me traes de cabeza? Entonces, ¿le gustó público? Mano, mire, 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 fíjense bien, fíjense bien. ¿Le gustó público? La Nayel es la única que no le gustó. Ella, ¿alegraste vos? Como quien dice... Teniendo la máquina atrapa, ¿crees? Como quien dice que la canción de ella la dedicó a otra y no le pareció eso. Sorry, decir algo, está ahí. Bueno, entonces ¿le gustó, Cassandra? Sí, le gustó. ¿Para usted merece que pase la siguiente ronda? Si paso, bueno, lástima que no va a estar porque no le dedicará a la otra. Tengo otra ahí mejor. Ah, pues no pasa eso. No, que por eso pasa eso. Vamos a ver los jueces, vamos a ver. Recuerden que sean reales, ¿verdad? Si creen que pasa, pasa. Y si no los convenció, igual pueden decir que no. Aquí no se van a enojar, no van a decir nada, no los van a maldecir, nada de eso. Pero hay que ser sinceros también. La verdad es que, o sea, yo estoy lo mejor de mí. Yo sé que ustedes se quedaron con la boca abierta. Así que sean lo más sinceros posible. Bueno, porque si dicen que no, igual les va a ayudar a mejorar. Sí, exacto. Tengo que ir a meterlo en la academia. Bueno, vamos a empezar con Yajaira, Yajaira, usted con su amor. Sí, me gustó, lo hiciste bien. Gracias. Pero voy a hacerle un poquito más. En una academia un poquito más, te falta un poquito. Ah, te falta. Y me vas haciendo gripe. Mucho trabajé ayer. Muchas perdonables. Un poquito te falta. Pero sí, sería que me tirara en una academia mucho mejor para poder superar. Está bien, está bien, para mí está bien. Ok. Vaya. Vamos a ver, Jocelyn. No, usted déle, 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 déle. No tenga miedo, que aquí se vale, se vale ser honesta. Si usted, para usted, diga si pasa o no pasa y sea sincera. Sinceridad de todo. Sinceridad. Anda a la mano de la garganta. Tuvo buena actitud. Un gran ego. Vuela. Oh, my God. Oh, my God. Ni sabe qué es, pero, ajá. Demasiada cuestión. Es que. No voy a dejar la votación de los dos. De los otros. No, no, no. De él, de él. De él. De él. Usted tiene que decir sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Porque no tocó la capa. Por eso, no solo. Sí, claro. No pasa, eso ya no pasa. Ah, pues no. Si toca la capa. Bueno, bueno, para mí no pasó. Bye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó yo? Ah, sí. Bye, vamos a ver. Espere, espere. Falta todavía, nano. Bye. Entonces, para su gay usted no pasa, nano. Bye. Paso. Vamos a ver, su gay. ¿Por qué no pasa para usted? ¿Por qué no pasa? Porque mucha, como ella dice, tenía mucha, como le pone, mucho ego. Muchas fuerzas. No lo le gustó. Que realmente en la pista él se creía que eso le diera, ¿verdad? Y la verdad no me gustó. Hasta el comentario del público. Traía mucho ego, pero no se mostró. Vaya, pero, pero vaya, jueces. Sí, pero a mí no va a pasar. Vaya, jueces. Yo le hicieron, yo le hicieron, ¿por qué? Porque, para verte cantar, como nano, y luego cantarle a una chica hermosa, a sus ojos, mi niña bonita, se ocupan, aparte de ego, y aparte de presunción, se ocupan. Porque cantarle a una niña, en los ojos, se requiere mucho, y aparte, tiene que tener ego. Porque no cualquiera de los que cantamos, después de 10, 15 años, no te atreves a cantarle a los ojos a una niña. Ajá. Ajá. Pero eso, para mí, eso vale mucho. Y ya, claro, se pone a meterle más ganas a la cantada, y pega, pero, tiene lo principal. ¡Ey! Eso. Porque nada sirve. Se vio que no entendió nada. Porque nada sirve, que me esté cantando ella y, mi niña bonita. Allá. Ajá. Con los míos, o así. Mi niña bonita. Estaba apretando a los ojos. Gracias, hermano. Demasi somos profesionales. Que lo dice pasarte. La cosa está, la onda está, que nos tenía que venir aquí a convencer a nosotros, no a ella, porque nosotros somos los jurados. Y yo digo que no. Y usted dice que no. Somos dos contra dos. Vamos a ver. Vaya. 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 Permítame, permítame, permítame. Vaya, a los cuatro jurados, no nos perdamos. Aquí no vamos a calificar si le cantó a la chica o no le cantó a la chica. Si traía ego o no traía ego. Eso es lo que está haciendo. Lo que vamos a calificar es la voz. La voz. La voz. La voz. Entonces, así tienen que ser ustedes. Mira, no me gustó tu voz. No me gustó cómo la entonaste. Te perdiste en la pista. Bueno, que la pista ni siquiera cuenta porque prácticamente no se tiene que escuchar la pista. O sea, prácticamente si le desentonó en la canción o no. Usted ya la ha escuchado, mi niña traviesa. Yo creo que la he escuchado todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, tienen que saber si él la cantó como la canta Luis Cronel o está lejísimo de como él. Entonces, eso es lo que vamos a calificar. Si le sale la voz para la siguiente ronda o no le sale la voz para la siguiente ronda. O sea, aquí él puede venir a ser payasada y puede hacer lo que él quiera. Pero a la hora de cantar la canción, si tiene buena voz, eso es lo que vamos a calificar. Bueno, en mi personal, si no me gustó cómo cantó. No le gustó cómo cantó. Vaya. Entonces, Jocelyn. Que se busque otra que me sorprenda. En la segunda ronda. O sea, que si pasa, si pasa para ella. Vamos a ver, Yahaira, para usted la voz. La entonada. Para mí que se prepare un poquito más, como le digo, la cadena. ¿Pasa o no pasa? Puede pasar, puede pasar. Un poquito nada más. Pasa. Pasa. Raspadito con 5.1. Vaya. ¿Y Héctor? Si pasa, pero tienes que estudiar. Lucharle más seriedad y ganas. A cada cantada. Claro, claro. Ahora lo hicieron a otro compa que te va a ir que me da otra canción. Va. ¿Qué es el caso? Entonces, Raspadito prácticamente con un 6 general de todos los jueces. Nada más pasa a la siguiente ronda. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es el Facebook! Agradezcale ya a la muchacha que le hice el pago también, mire, ve. Vaya, entonces tenemos ahora 33 ahí. Sean directos, no, no. Y un logo. El problema es que si así bajamos, todos vamos a pasar. Y aunque no castemos bien. Pues sí, ajá. Hay que esperarnos, siguen. Hay que mantener paciencia. Recuerden que esto está comenzando y los jueces están muy permisivos ahorita. Están... Yo siento que no a todos les podemos decir pasan, porque la verdad yo no sé... Es que sí, exactamente, exactamente. No todos. Mire, aquí estamos hablando de 20 que son ellos. Estamos calculando que deberían de pasar, porque yo conozco las voces más o menos de todo. Máximo 8 a 9. Máximo quizás 10. Quizás 10. Pero la mitad tendría que quedarse. Y para mí, para mí, para mí, Nano no tenía que haber pasado. Es que no pasa. Para mí, para mí, para mí, a pesar de la actitud de la Yanny, pero la Yanny no pasaba tampoco. Porque estamos calificando la voz. Estamos pasando la voz. Yo no soy experta en cantar, en serio me dicen no pasa. Vaya, pasa Jenny, dé muéstrale a usted. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.